Pokémon, 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 ahora Yo quiero ser lo máximo de todos, el mejor El ser en toda prueba, sin sentir temor Mi meta será más, la perfección, mi fin Que el mundo sepa que yo soy así Quiero siempre el triunfo, quiero ser un gran campeón Quiero siempre el triunfo, ser mejor cada ocasión Pokémon, sí, sí Pokémon, los campeones de la Liga Jojo Continuamos, estamos aquí en la serie que la está rompiendo en todos los canales ¿Qué te parece? Resuben este video para tener visitas No pasa nada, vamos a hacer acá unos cuantos crafteos que mucha gente no se los conoce Como por ejemplo la mesa de crafteo Ay, la mesa es un nuevo, hay mods, me parece Claro, de hecho, una vez intenté hacerlo sin mods Y no me funcionó Ay, no, no, pero así no se puede Muy difícil es O sabes cómo le doy un ítem a mi Pokémon Quitándole, pez No sea Ya, vamos a la casa de Caldary con todo, sin asco Yo la verdad que sí tengo un poco de asco ¿Qué? ¿Debes hacer la casa? Claro, pez Vamos a hacerlo, pez, la casa O quiero darle este, este, ¿cómo enseña? Ah, mira, mira, mira ¿Estás seguro de que quieres reemplazar profecía por puño y hielo, sí? Ah, ya, quieres hacerle aprender un esto Ahora sabe, ahora sabe puño y hielo Ah, la mierda, ahora te tiene puños Ya te vas a resfriar, pez Una mecha, pez De nuestros Pokémon iniciales, de nuevo No, pez, me va a reventar, te ayuno, pez Yo no soy un entrenador Vamos a hacer la casa, mejor De madera hay que hacer la casa, no, o de piedra ¿Ah? ¿Hacemos de madera o de piedra? De... tierra Ah, la mierda, pez ¿Hace la origina? ¿Quién es una casa de tierra? Nadie, pez Ayúdame, pez A hacer la casa, oh Que busco el terreno perfecto para sacar la tierra Tiene que ser una tierra fértil, pez Ah, bueno, bueno No cualquier tierra fértil Mira, ¿ves? Este, vistas perfectas hacia el mar Un riachuelo Está planito por acá Tenemos ahí Magikars Que siempre alegran la vida Claro, los Magikars generalmente O no sale mi... O mi Pokémon este es rebelde Sale cuando quiero, hermano Ya, voy a empezar a hacer la estructura No es por nada Alegre 40, de hecho estaba azul No me hace caso Ya voy ¿Qué es eso? Mira Soy yo No, mire, mire Espíritu, espíritu Lo matamos, la verdad Es un Koffing Es un Wissing Este... ¿Vos? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Me he perdido ¿Lo viste? Me he perdido, weón Voltea Ahí, ahí, ahí Voltea, voltea, voltea A la derecha, derecha, derecha Es como el... Atrás, atrás, atrás Acá está, mira, azul Ah, yo lo vi No, no, te vi a ti ¿Dónde está? Pelea Basura ¿Dónde? Pelea, oh No quiere pelear, oh ¿Dónde? ¿No lo ves acá? ¿Ahí está? ¿Dónde lo ves? No Está volando No, a mí se me ha agullado Que no lo veo Ahí está, ahí está El nivel 28 Lo va a matar ¿Eh? El nivel 28 Si lo matas te da... Ah, no, es un Wipi La maldición, pucha Me he me equivocado Si lo matas te da... Te da... Te regalan cosas, ¿eh? Tengo que matarlo Te regalan una play y así Ah, no, no, la necesito ahora mismo Espérate, espérate Ha subido el nivel 25 Creo que voy a evolucionar a mi... A mi... A mi Charmander, ¿eh? No es por nada Evolucionan hace de rato Se me quiere evolucionar hace tiempo Ya no deja salirte Prepárense porque Esta es la evolucion Más esperada De todos los videos De internet Ala Mucha gente está Que espera esta evolucion Por fin, ¿eh? Ya va a seguir siendo chile Míralo como evolucionan Es que es muy bonito, de verdad Oh, ven haciendo la casa Pe, consigue piedra Para hacerlos Ah, sí Rata, ahí la Mira, oh, Charmeleon ¿Ves? Pala, mi... ¿Onda? 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 Ahí está, pero ¿no lo ves? No Espera, ¿onda el coffin? ¿Vos peleaste con el coffin, oh? Es que es un coffin vos, oh? Sacalo, pegue ahí Suena más gay si lo digo yo No quiere pelear el coffin, oh? El whizzing, digo ¿Onda? Pelea, pe whizzing ¿No lo ves, oh? Yo lo veo grandazo Vas a verlo en mi video Paso Te lo juro que está acá, oh? No, no quiere pelear Ya fue ya Vamos, vamos a hacer la casa, oh, ve Un himno, yo no sé por qué quiero Vamos a hacer la casa Vamos a hacer la casa de una vez Ya, este... Necesitamos materiales Vamos a hacer un timelapse, ¿sí? Consiguiendo materiales Así que vamos a buscar cuevas Por acá veo una cueva secreta Oh, perdón, es que le minar, pe ¿Qué cosa? Me quiere minar Ya, me parece, pe, vente Oh, pe Estoy acá, pe, minando En una cueva secreta Oh, ve a tu charpin, yo lo vi Falteo Oh, está locazo Mucha gente le tiene envidia, pez ¿Por qué es esto? Ah, no se puede Estoy minando, vas, estoy minando a lo bestia ¿Qué forma más bestia? Voy a terminar Pero vamos a la capa 1, pe No, pe, necesitamos piedra, pe Para hacer la zona, este... Piedra cocinada, peciendo Voy a ir a la capa 0, ya A la capa menos 1 Ah, miércoles Oh, necesito hacer antorchas, ¿no? Ahí está, antorchas, perfecto Ya, entonces yo voy a hacer, este, lo que sería Los hornos, ¿sí? Así que, timelapse, ¿sí? Consiguiendo materiales Y cuando tengamos ya suficiente Volvemos ¡Suscríbete! 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 A ver, estaba en mi búsqueda Pokémon y me he encontrado con esto, ¡sí! ¡Ay! ¡Ajú, ché! ¡Lo tengo grabando! Porque me he encontrado esto, ¡mira! Onix nivel 23, lo voy a atrapar hasta el ocaso, el Onix se evoluciona. ¡Oh, es grandazo! ¡Claro que evoluciona, sí! ¿Astilix? ¡Sí, sí, sí! ¡Es grandazo! ¡Uy, chamariz enorme! ¡Me emociono! No, no lo he visto en arte. ¡Ja, ja! Vaya pero ya sabes cómo es hacer la casación. o sea, lo del... No, dice Kling, Kling Tool, y ahora, no sé qué, hay, 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 debe haber otro comando, debería... ¿Por qué? No, no me mates, 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 mochila, Pokebola B, lo debo de atrapar ahora, vamos, vamos Onix, Onix, es que yo no tengo un Pokémon tipo Roca, pero me tocó un Pokémon tipo Roca, yo tengo en Judo, que nunca lo hice, esa porquería, yo lo piso y se muere, va a usar Ultravalo, ya me cansé ya, con eso te atrapo Onix, prepárate, vamos por favor, atrápalo, te lo suplico, sería mi tercer Pokémon, sería mi tercer Pokémon, vamos, 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 maldición, hasta que se escapa, ¿sabes qué? ¿Qué Pokémon es mío? ¿Qué Pokémon es que le tiras? El hipnosis, espérate, hipnosis, ¿qué hace? Lo dorme haciendo, no lo mata, no, pero bueno, ya está dormido, está dormido, está dormido, es que le tiro Ultravaldo, Onix está dormido como un tronco, a ver, Ultravaldo, mira, tengo 6 Ultravaldo y 6 Pokeballdo, o sea, si esta Ultravaldo no cae, ya sería súper mala suerte la mía, de verdad, vamos, por favor, es raro encontraron a Onix, ¿no? Es raro, no te, no te escapes, por favor, estás dormido, o sea, no te puedes escapar durmiendo, de verdad Otepeate ¿Qué dices? ¿Qué, ya, 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 ya está lista la casa? Creo que sí, ¿eh? Ya, espérate, espérate, que te van a atrapar a este Onix sí o sí, ¿no? Sí o sí lo te van a atrapar, por favor, Onix, no te escapes, está con rojo de vida y está con sleep, o sea, está súper dormido, ¿sabes? De repente es el típico que se hace, que se hace el dormir Vamos, vamos, creo que lo ha atrapado, ¿eh? ¡Oh! Lo tengo, no me lo creo No me lo creo, pero no, ah, le estás llorando tú ya Está llorando ya de envidia, ¿sí o no? Oh, Onix paletea, ya me he contado a dos Onix y no atrapé ninguno Sí Mala torranteo No tienes la desprecio, saca torrante Es una torrantazo A torranteo La cosa es, tengo mi Onix, ya estás llorando Ven, 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 ven Ya, ya mato a este, a este, ya tienes la casa lista ¿Dónde es la casa? Espérate, no, he hecho una prueba, no me aquí Ya, ya voy, ya voy, estamos haciendo pruebas, compañero Porque hemos tenido que preguntar cómo hacer el comando ese para Para que no me mate en tu casa y esa cosa Ya voy, ya voy, ya voy, estoy matando a un macho Lo estoy reventando porque me ha, me ha sacado el dedo medio, ¿sabes? Yo estaba cruzando así Ah, tu macho Y me ha sacado el dedo medio este macho, ¿cómo se atreve? Ah, sí Fijante el pelo, revienta Aunque tú pases, dale Pala, mío, prepárate, ¿ah? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Que acabe esta batalla y voy Anda, pez Voy, pez Voy listo, ya Voy y lo reviento, puño sombra Y ahora sí, con esta, con esta acabo la batalla Puño sombra Y ahora sí voy Acérqueme TPA TITARIC 28 Pucha, me lo había, evolucioné a Charmander Oh, pero que si, 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 llamando Charmander Se ha bugiado, we, así Ah, intenta romper este bloque ¿Cuál? ¿Este de aquí? No puedo ¡Oh! ¡Oh, Jackson! Ya lo protegí, ya Ya, pero acá no va a ser nuestra casa, ¿o sí? Lo malo es que ni siquiera yo puedo romperlo ¿En serio? No puedo Ah, no, sí puedo Ah, pensé que no podía hace un rato O está la gasa esta hueva Ya, entonces acá va a ser la casa o del otro lado Eh... No sé Oh, pero lo puedo construir aquí, a ver Espérate, 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 ahorita voy, ahorita voy ¿Quieres que...? ¿A un bol va a ser? Sí, bueno LOL Es mío, ¿ah? Ese bol va a ser paltea O tampoco, que lo he atrapado yo Papá yo, ¿no? ¿Qué es eso? Mi... mi grove es mejor No seas llanto, pez Esa hueva es una... su uña de mi bol va a ser No seas llanto, pez, mochila Pokebola B Ahora sí, prepárate, que esto lo tengo que entrenar De una forma muy bestia,ltv Es que es bol va a sorprese Pablo acaso es bol va a sorprese O aquí le he visto la pokébola Oh, este es un Pokémon muy bueno Que hace con mi pokebola, ¿eh? Jaa Vaya mas suerte, pehe Apa, para que no se salgan, a presidero Claro, pehe Jaa Así lo mataban? Al porque bueno y me sigue como Igual que... igual como consigue una ovia Jaa ya estoy llorando lo mato pucha madre no moleste espeso y aqui lo mataste matea lo vuelvas no? si? que idiote quiere pensé que te quedo fuerte ya pero bueno vamos a hacer la casa acá o como hacemos? hay que amparar todo esto vean hacemos la casa acá entonces al final si ah no se si porque como entrada queda bonito no? pero no sé cómo invitarte hay un canal como agregó el te va a responder así que nada, voy a traer las cosas del otro lado de hecho voy a hacer un... una vez el crafteo acá trrrr trrrr lo pregunta bien, peor como mucho amor de pineapple, así es TP no pero para que podamos vivir juntos tru, ah ya tru, ahí está Oh, pero fíjate si puedo romper primero aquí No puedes, ¿no? No, no puedo, no puedo Trust No, mierda, ¿qué? Trus y mi nombre Anthony, ya estás creo, ¿no? A ver, rompe, rompe No puedo, no puedo Ah, no, sí, sí, sí ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Hala, mira! Voy a romper esto ¡Pala, mierda! ¿No lo rompo? ¿O sí lo rompo? Ya, pero va a grabar ya esta de aquí Pero bueno, graba si quieres Mira, acá tenemos que poner bloques Mira, acá han roto, qué desgraciado Podemos ir al nether ¡Baila! Con mucho un sonido raro Espérate, ese era yo ¡Baila! Literal, porque hay una pala ¡Ja! ¡Qué chiste! ¿Te pusiste un pitido? Ah, no, ya desapareció ya Sí, qué pitido Ah, pues eso No sé si recordarán en el capítulo anterior Que encontré esta casa Y como iba a ser la casa con Antonio Pues dije, vamos a mudarnos aquí Este está más cabrón Y después de sobornarlo Pues decidimos venir por aquí Y ahora él puede romper Hay que apanar todo esto Vamos a hacer aquí Eh... La casa Todavía no sé muy bien Este, este evidentemente lo vamos a hacer todo Vamos a ir como piso para abajo O lo vamos a agrandar un poco Sí, este es como la entradita Nada más El hall de la entrada Pero esto de aquí Ya lo he protegido Y ya nadie más puede romper Excepto Antoel y yo nomás Así que vamos a ir haciendo un rato la casa Y depende de cómo quede Y se lo mostramos ¡Hala! Qué tal la inspiración Pero bueno, yo voy a tener las cosas Vamos a hacer timelapse, creo, ¿no? Timelapse Oh, me da 15 FPS A 15 FPS Pero bueno, ya volvemos Y voy a tener las cosas de... Del otro lado De mi casa ¡Hala! De la otra casa Que no fue casa Pero bueno Voy a poner la mesa de crafteo ¿Dónde pongo la mesa de crafteo? No quiero O puedes poner Barra B P Y te sale como una mochila ¿En serio? Barra B B, P Backpack Barra B, P Ah, no sabe inglesa Backpack en 3 segundos ¿Qué? Ahorita se abre Pero ¡Hala! Mi mochila aún Oh, me van muy pocos FPS aquí ¿No? ¿Por qué? Bueno, le reciben Porque antes me iba mejor Espera, te voy a sacar las pokebolas Voy a guardar esta porquería Acá tengo un bloque de cuarzo Esto... ¿Vamos a poder ir al nether, sí o no? No sé No sé Necesitamos cuarzo Para poder, este... Arreglar, P Los huecos que hay en la casa Ah, de verdad Yo tengo 3 de cuarzo, P No, 2 nomás Necesitamos ir al nether, P Por eso Voy a poner este aquí Tenemos que ir al nether No seas tirco Voy a poner... De repente podemos comprar Nether, digo Un cuarzo ahí en la tienda No sé, ah Pero bueno Yo voy a hacer ahora Este es un nuevo Este no es iron Me sé que era iron Claro, pero hay unos que no son iron ¿Qué eso está? Voy a hacer dos... Dos... Un cofre acá Así secretísimo Colocamos esto acá Ya lo arreglaré con luego Y vamos a colocar Todos los materiales por acá Así que bonito está Paso, qué bonito está Qué bonito está Ahora Necesitamos saber Cómo craftear eso Para... De la enfermera Joy Esa... Para el centro de Pokémon Un box Un box Un box Un box Con eso se craftean No sé, supongo Si lo agregue el mod A ver, voy a ir al otro lado Si voy a traer las cosas Que teníamos en la anterior casa Que ni siquiera en esta casa Vale Pero bueno Voy a traer las cosas Si, acá tenemos Este... Llevo toda la piedra Si trae todo ¿Qué vamos a quedar de aquí? O solo se pueden stackear De 15 en 15 ¿Qué vamos? La piedra ¿La piedra? ¿Por qué? No se puede stackear más Mira, no se puede stackear ¿Serio? ¿Serio? ¿O se ha buggeado? De repente se ha buggeado Usa tu backpack Ya no sé Voy a agarrar toda la piedra Voy a traer todo De una vez Acá tengo vidrio Pero que solo he conseguido 3 de vidrio ¿En serio? Pero que asco Estaba un ratazo Y solo he conseguido 3 de vidrio Mabu A ver, voy a hacer este... Backpack, mochila Vamos a salir la mochila Que tal que se demora un año Se le abrió la mochila No entiendo Pero por qué se demora tanto Paso 3 segundos Dice y no nada Dale de nuevo La represa voy yo Yo sigo a 15 pp Si no sé por qué La que se buggea Ahí está Perfecto El Cp ya se va A lo burro del cerco Pucha, ya fue ya la serie Ya fue ya Y por qué Cazadores No, Cazadores va a estar de vuelta Dentro de poco Así que tranquilidad La gente está que grita ¿Por qué Cazadores no está de vuelta? ¿Por qué? Vamos a preguntarme Mucha gente está dudando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es sumisión? El MT es sumisión ¿Para qué sirve? Tú, tú eres un sumiso Tú, tú eres un sumiso Ala, para la gente misma Sumisio Ya está Creo que voy, eh Te voy a hacer Tp, sí Porque no tengo el safe home Ah, ya Tp T Tp-A T-Daric 38 Acepta, peso payaso Chiste Tp-A Lo malo es que vas a aparecer aquí abajo Pucha ¿Cómo subo? ¿Qué te vas haciendo acá? Ah, onda ¿Ya viniste? Sí, ya vine ¿Qué te vas haciendo acá? Ah, estoy, este Poniendo Voy a prender la lámpara T Set Home Y ahora está nuestra casa ¿Qué pasa, man? Oh, nos hemos tardado en hacerlo Estaba tranca Pucha, madre Un año de hacerla Oh, estoy que le doy a set home ¿Cómo es set home? Está bien, set home No más Y ahora sí, le doy a home Le vengo acá Oh, me lleva al otro lado ¿Por qué, ah? Ponte el lado, pp-p-p Pero estoy, estoy Acéptame, no Acéptame Ahí también Ahora sí se ilumina Acéptame, acéptame Acéptame Y ahora sí Ala, hay mucho lag, ¿no? Una, dos, sí Tres, cuatro Cinco Seis, siete O será porque es tu casa Ocho No, no creo Sí, también sí, estaba por mi sociedad Pero eso es por un día ¿O cómo? No, eso es para siempre Hasta que ponga el comando Para quitártelo No me deja O será porque Será porque se puede hacer Una vez nomás No, si yo lo he hecho antes O por el día no se puede No, ¿hoy ya lo has hecho? Ah, hoy día lo he hecho Tendré que esperar Hasta mañana Será Pero bueno No pasa nada Mira, acabo de dejarte Todos los mañales La piedra Mañales te quitan los permisos Barratera Oh, ya empezó Yo también quiero Vivir acá feliz Bueno, yo quiero vivir feliz acá Peso ¿Qué nos deja vivir feliz? Hay que eliminar Tranquilidad Oh, estas lámparas son gratis Se nos han tocado gratis Voy a abrir mi Pokérex Charmander Charmeleon Perfecto ¿Qué más tengo? Pucha, tengo un montón de Pokémon ¿Cuál es? Gastly Hunter Ya lo están registrando Ya Y después ¿Dónde está Onix? Corfish Acá está Corfish ¿A ti está Onix? Sí, pero ¿Quieres verlo? Mira Era este enorme Ah, sí, sin ganas Ahí va ¡Onix, go! Ah, pero dentro de la casa No, pero ya era ¿Lo ves? ¿Te puedes subir en él? Yo no lo veo No, sí, lo veo ¿Te puedes subir en él o no? A ver, no lo he probado Lo he capturado y no lo he probado Ah, fíjate Creo que sí, ¿eh? Acá está Oh, mira, va grandazo Estoy emocionado Oh, sí, me puedo subir en él Oh, me quito vida Oh, mira, mira ¿Qué por qué? ¿Es muy grande? Te has bubiado Ah, te has bubiado Oh, Yara Qué chévere Ah, la miercoles Mira Es un culebromo Sería chévere que tu Onix se pueda meter en plan así A hacer minas Ah, lo acaso sería, ¿no? No, no creo En fin Vamos a terminar ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿La bajada o cómo? O ya lo hago en el sitio Hay que aplanar Bueno, la silla está aplanada ya Ya, lo voy a planar, sí, lo voy a planar Voy a eliminar Hay que hacer un cuarto para... ¿Cómo se llama? Vamos a eliminar ¿Para qué hacemos cuartos? Oh, hay mucho olaje Bueno, no sé por qué Sí, no, al último hay mucho olaje No sé por qué A 15 FPS Estoy ahorita mismo a 12 FPS Vamos a ir ahora mismo Sobreviviendo como sea O sea, ese es el boss final Pei, la Está cerca, Pei, el boss Sí o no Ya está cerquita ya el boss Oh, hay que hacer una... Hay que hacer una entrada subterránea Para abajo, no para arriba Ah, no, pero tiene que ser secreta Que estén para abajo Esas que están ocultas Que no la ve la gente Claro, pego Esas son secretas, ¿ah? Porque no la ve la gente nada más Si lo viera la gente No sería secreta Hay unas que hacen para arriba O necesito madera blanca Mucho más racista eres, ¿no? Quita a Onix, puta, no puedo salir A ver Oye, Onix, ¿me caeré esa? Creo que el Onix lajea Ah, no, no creo No, igual sigue el árbol Hay un Snorlax ahí, ¿no? Está yendo el árbol, no sé por qué Está yendo el árbol, no hay un Snorlax Ahí encima del árbol, no sé cómo está ahí ¿O qué hago con la tierra que he quitado? Ponen el cofre, ¿qué? Y, este, vamos a hacer, este, zonas hacia abajo solamente O hacia arriba le amenazamos zonas O la parte de atrás de esto que sea como un castillo, pensión Si quieres hacia arriba O tengo una PSO, vale, creo Creo que voy a trapar a Snorlax, ¿no? ¿En serio? Snorlax, una parada de AP Gordo Ayuda, PSO, aplanar Espérate, mi nombre tiene que venir Me falta un Pokémon nomás Tengo un equipo de 5 Falta uno Acá hay hueco Espérate, acá Esto está mal, ¿eh? Esto está mal, esto está mal Eso vale, ve Vamos a rellenar todo esto Hay mucho lag, yo no entiendo por qué Así, ¿no? Hoy día, ¿no? Porque hay otros días que no va tan lag ¿Por qué será? Porque sí De repente, hemos petado el servidor, pero con todos los subs Claro, pero son populares Entonces, ya está lleno Cubicraft ahorita mismo está vacío Pero acá está lleno Estaban repletos, porque la verdad que se empujaron Ahora ya me viene bien Ahora ya todos los de Cubicraft se han venido acá, pero porque estamos acá nosotros Pero bueno, vamos a dejar el episodio hasta acá Hemos capturado un Onix Hemos evolucionado a Charmander A Charmeleon Hemos conseguido la casa Y para el siguiente episodio vamos a seguir la construcción Así que nada Ahora nos vemos Chau 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 ¡Gracias!